hola hola a todos hola bienvenidos al en vivo que hago siempre antes de iniciar ya saben aquí radioactivos con guasapraca veamos ya saben que aquí en radioactivos no nos peinamos peinarse para los débiles a todos los que están uniendo hola bienvenidos bienvenidos a redactivos con guasapraca estamos a punto de iniciar este nuevo programa de radio y el episodio número 9 fíjense ya 9 episodios que rápido se va sí porque empecé el lunes son cinco días luego lunes martes miércoles jueves hoy es el noveno el noveno episodio de radioactivos con guasapraca donde vamos a hablar los temas locales nacionales internacionales estatales chismecito chismecito ustedes hacen la noticia la pregunta de hoy ahí la pueden ver los comentarios la pregunta de hoy es qué es lo que la gente no está lista para escuchar alguna opinión impopular ya saben ya ya tengo varias respuestas aquí pero ya saben que ahorita que estamos en vivo los voy a leer ustedes los voy a leer ahorita que que andamos en vivo miren para que vean que si los leo ahí están ustedes ahí están ustedes bueno 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 estamos a punto de iniciar bienvenidos todos juanito garcía ama prende la tele que voy a salir en la radio así es juanito hola saludos dice janet peña saludos a janet peña corta los saludos en vivo si quieren mandar saludos si quieren mandarle saludos a alguien si quieren mandar saludos aquí a la estación a mí a quien quieran o simplemente que los salude pónganlo en los comentarios y los voy a los voy a estar saludando es más algo que nunca he hecho es poner poner una historia como una foto o algo de mi perspectiva a ver vamos así ahí están ustedes ahí están ustedes muy bien estoy tomando fotos para instagram sí síganme en instagram también bueno una de esas voy a subir ahorita para la foto dice juanito garcía eso saludos hoy ya vamos a empezar vamos a empezar ahora sí A punto de empezar Hilario estaba haciendo Hilario tiene un programa también Hilario de los picones en la mañana Hizo un en vivo Hizo un en vivo acá de la radio Pero como que no le bajó a la música Yo creo porque le metieron copyright ahí en Facebook Voy Ah, mira, ya hasta me cambió la voz En la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento Y sin tanta paja Ahora puedo verlo todo Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión Uy, qué rico chismecito, chismecito Valiente, profesional, pero sobre todo divertido Andamos bien radiactivos Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera Bueno, diviértanse Comenzamos Muy buenas tardes Buenas tardes Tengan todos ustedes en su casita Les habla Juan Pablo El Guasapraca Estamos aquí en radiactivos Por la primera 1520 AM Recuerden Recuerden que nos están sintonizando Desde su radio Bajo la frecuencia La primera 1520 O también nos pueden sintonizar A través de la aplicación MyTuner Radio Descarguen la aplicación MyTuner Radio En cualquier aparato electrónico Sea una computadora Una tabla De un celular Y desde ahí también pueden escuchar Muchas estaciones de radio Nada más búsquenle la primera 1520 AM Y ahí nos vamos a estar escuchando También pueden comunicarse en cabina A través del teléfono 653-534-6070 Y es que fíjense Tenemos una sorpresita para ustedes Y es que tenemos boletos Para el baseball Para la temporada de baseball De aquí al domingo Puedes entrar cualquiera de esos días Te sirven los boletos Para cualquiera de esos días No para todos los días Pero para que entres cualquiera de esos días Solamente tienes que venir aquí A la primera 1520 A la estación Estamos en la Zaragoza 16 y 17 O simplemente Llama a cabina Si quieres tu boleto Para entrar al baseball Totalmente gratis Al número 653-534-6070 Y ahora sí mi gente ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de nuevo el día de hoy? Esta tarde calurosa Pero bonita Fíjense No hace tanto calor Yo creo que está el clima Un poquito agradable Está el día tranquilón Jueves Jueves de semana Ya casi es viernes Jueves es el previernes Pues ahorita les tenemos El chismecito nacional El chismecito local ¿Cómo es eso de que quieren correr A las maestras? Porque se ven bonitas ¿Cómo es eso de que se nos estrelló Un avión en Nepal? Eso de que inicia un juicio En Cuba En contra de unos artistas Ya ven que Cuba Es casi casi una dictadura Tenemos música bonita Pero también la realidad Que supera la ficción ¿Qué está pasando Con tantos tiroteos En Estados Unidos? Fíjense que van 213 tiroteos En lo que va del año Nada más En lo que va del año El gobernador aquí también A nivel no cala Salir Río Colorado Nos debe Policías estatales Y más elementos De la Guardia Nacional También se andan Sembrando Sembrando más palmitas Datileras Ya ven que somos capital Del dátil Aquí en Salir Río Colorado Somos afortunados Por esta fruta Tan deliciosa Un poquito empalagosa Pero tan deliciosa Y mucho Mucho más Además que ustedes Son los protagonistas ¿Qué opinan? ¿Qué tiene la gente? La gente ¿Qué no está lista Para escuchar? ¿Qué no está listo Para escuchar la gente? Pero que debería saber Iniciamos mi gente Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Con el chismecito Internacional La quieren correr Por ser sexy ¿Cómo la ven? Ahora' El chismecito Gracias. 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 Guapo. A ver, puedo hacer que eso se vea más. La pestaña emergente. Lo que quiero hacer es que se vean los comentarios grandes para que ustedes salgan en el en vivo también, pero. Creo que no se puede. Bueno, en fin. Si no, luego le averigüe cómo ponerlos como los comentarios ahí. Es más, emergente. Uy, qué hice. Le moví, gente. Le moví, gente. Ahí están, ahí están Cómo no, ahí están Dice Juanito García, me va a prender la tele que voy a salir en la radio Yanet Peña dice, hola, saludos, saludos a Yanet Peña Para la foto, Juanito García Oscar Leos dice, qué onda, güey, saludos de Peñasco Saludos, allá está Puerto Peñasco Buenas tardes, joven, qué guapo, dice Cristian Chávez Cortés Muchas gracias, muchas gracias Tienen pura belleza aquí, los reactivos, somos bien guapos, nada más Baltazar Casas y Terrenos dice Saludos, saludos a Baltazar Guadalupe Córdoba Galor dice, suelta el mitote Pues ahorita les voy con el mitote Juanito García, uno de los mejores Tú eres uno de los mejores, cómo no, cómo no Juanito García de Zaragoza Acuérdense que estamos regalando boletos para el béisbol En la Zaragoza 16 y 17 Ahí está la estación de la primera 15-20 Es donde estamos transmitiendo justo ahora, en vivo Pueden pasar por sus boletos o comunicarse a cabina Ahorita les voy a decir cómo Hola, no se escucha, cómo que no se escuchan Nunca leo los comentarios, sí los estoy leyendo Saludos, saludos, con mucho calorcito ¿Cómo que se fue el audio? ¿Cómo que se fue el audio? Frank Sinatra, queridos amigos Frank Sinatra, así es la vida ¿Cómo ven? Así es la vida Hay que aceptar las cosas como vienen Hay que ser feliz, más no conformarse Seamos felices en el camino Porque la meta dura un ratito, la meta dura un ratito Cuando logras algo se siente bien Pero esa sensación dura un ratito Mejor que disfrutes tu día a día Que disfrutes todo Así es la vida con Frank Sinatra Mi gente, regresamos Resulta, resulta ser Señor Baltazar y familia Que ya llamó Gracias por haber llamado Por sus pases para el béisbol Ya llamó por sus pases para el béisbol Ya se los ganó Lo único que tienen que hacer es venir aquí En la estación de radio Ya saben, la primera Zaragoza 16 y 17 El señor Baltazar y la familia ya lo ganó Y usted también puede ganarse estos boletos gratis Para la entrada de béisbol La temporada de béisbol Que va a durar de aquí al domingo Puedes venir por los boletos A la Zaragoza 16 y 17 O comunicarte a cabina Al número 653-534-6070 653-534-6070 Llámanos y di que quieres tus boletitos Y como no, nosotros te lo vamos a regalar Puedes venir también aquí a la estación de radio La primera en la Zaragoza 16 y 17 Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde No antes y no después Bueno, 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 bueno Estamos teniendo muchos saludos Pero vamos a iniciar el chismecito Otro chismecito Resulta que inició un juicio Contra los artistas opositores en Cuba Ya ven que Cuba es muy polémico Porque es casi casi una dictadura Y a cualquiera que haga una cancioncita En contra del gobierno A cualquiera que haga alguna manifestación Ya lo quieren arrestar Por eso mismo mucha gente de Cuba Se va del país Y se viene de inmigrante a México O Estados Unidos Casi siempre llegan a Miami En primera porque es Estados Unidos Y en segunda porque les queda cerquita Entonces deciden irse para allá Resulta que en La Habana Dos líderes disidentes cubanos Enfrentaron ayer su primer judía de juicio Luego de ser detenidos hace casi un año Como parte de un proceso judicial Por farsa y circo Es decir, la gente está diciendo Que este juicio es una farsa Y es un circo Por los grupos internacionales de derechos humanos Se están quejando Se están quejando que Cuba está arrestando Pues básicamente son Ellos les llaman disidentes Que les llaman Traidores a la patria Aquí en México ya se está volviendo muy común Escuchar esa palabrita también Pues en Cuba sí la aplican E intentan arrestar a todo el que está en contra del gobierno Todo el que se atreva a manifestarse Los artistas Luis Manuel Oteo Alcántara Y Michael Castillo Son miembros del opositor Movimiento San Isidro Con sede en La Habana Un grupo que encabezó varias protestas Antes de que muchos de sus integrantes Se salieran de Cuba Acusando represión Es decir, esos dos artistas Son raperos Y compusieron una canción Que se volvió casi casi un himno Hagan de cuenta el Give Me the Power Que cantó Molotov aquí en México ¿Se acuerdan? En aquellas épocas Del PRI Cuando el PRI tenía como 60, 70 años en el poder Y Molotov sacó Give Me the Power Y la gente la cantaba como si fuera un himno Y se volvió en cada protesta que había La cantan La Give Me the Power La de Somos Mexicanos La de Viva México Ya saben que más sigue la canción Hagan de cuenta lo mismo Pero para Cuba Esos dos raperos compusieron una canción En contra del gobierno Que se volvió un himno en todas las protestas Entonces el gobierno en respuesta Los arrestó Los arrestó Y inició un juicio en contra de ellos Aunque las organizaciones internacionales Y de derechos humanos Están abogando por ellos Mi gente Vamos a volver Vamos a volver Ahora sí Con la realidad que supera la ficción Como que hubo 213 tiroteos En Estados Unidos En lo que va del año ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues volvemos Se los digo Regresando de este breve corte comercial Y regresamos a la primera 15-20 En Radioactivos Con Guasaparaca Ustedes que están en vivo Estaban viendo El guión que tengo Si es que Todavía Aquilo de Aquilo de ¡Gracias! 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 Gracias. ...yendo los botones, pues estaban viendo todo el guión ahí de más o menos cómo tengo todo estructurado. Oye, ya volvemos. ...nos pueden sintonizar descargando la aplicación MyTuner Radio. Ahí busquen la primera 15-20 y ahí estamos. Recuerden que tenemos boletos. Estamos regalando boletos para regalar para ir al béisbol. Solamente comuníquense a cabina al número 653-534-6070. Y pidan su boleto nada más. Son boletos para entrar a la temporada 2022 de béisbol, que es de aquí al domingo. Gratis, totalmente gratis. Solo comuníquense a cabina al 653-534-6070. Y digan, yo quiero mi boleto y se los damos. ¿Cómo no? Aquí en la primera 15-20. Bueno, regresamos con esta realidad que supera la ficción. ¿Cómo ven la realidad que supera la ficción? Gracias. 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 Estamos de unos prejuicios anuncios. Uy, ¿se satura? ¿Se satura? Necesito bajarla tantito. Ok, ahí está. Ahí estamos. Pues lo que les decía es que se me parece muy loco a mí porque los tiroteos en Estados Unidos... O sea, aquí en México los tiroteos se dan por el crimen organizado, ¿no? Por la delincuencia, muchas veces por asaltos, por cholos y así. Pero más que nada se dan los tiroteos por la delincuencia, por el crimen organizado que entre los narcos se andan matando. Pero en Estados Unidos, ¿cuál es la excusa? O sea, en Estados Unidos, obviamente hay crimen en todos lados. Hay pandillas y hay narcos, pero en Estados Unidos está más controlado. En Estados Unidos está más controlado y al parecer solamente porque la gente... De hecho se da, se estudian estos casos y resulta que toda la gente que estuvo disparando, que estuvo haciendo estos tiroteos en Estados Unidos, es gente que tenía problemas mentales, que tuvo algún problema mental o que estaba sufriendo bullying, que estaba sufriendo algo, que estaba sufriendo bastante y empezó... Se le corrió, voy a ir a la escuela a matar a los estudiantes. Es bastante loco. Y pues ahora aquí está Texas al lado de México y están aprobando estas leyes para que las personas puedan portar armas así como si nada. Así nada más, ¿cómo ven? Vamos a ver sus comentarios, gente bonita. Miren, aquí están. Ahora sí, uno. Si se oye, dice Andrés Reynosa. Uy, se fue la cámara, ya volvió. Si se oye, dice Andrés Reynosa. Uy. Cuando vuelves, se pone con el poquito más oscuro. Ahí sí. Uy, uy, uy. Ven, sigue la canción. Ahora sí. Es que la cámara se apaga y se prende cada 28 minutos. Bueno, ¿qué dirección, dice Juanito García? ¿Qué dirección es para ir por boletos para hoy? Es en la Zaragoza 16 y 17. Zaragoza 16 y 17 es la estación de radio donde estamos transmitiendo en vivo. Aquí puedes caerle por los boletos. O al que quiera boleto, pues comuníquese nada más. ¿Qué dirección es para ir por boletos para hoy? Si se oye, dice Andrés Reynosa. Gracias. Andrés Reynosa. Ahorita que no se escucha. Alicia Neme dice que no se escucha. No se escucha. ¿Cuándo abres las fotos no se escucha? Ah, pero un minuto, dos minutos. Es que ahorita silencié el micrófono. Silencié el micrófono porque me estaban dando una noticia aquí. Pasó el director a dar una noticia. Por eso lo silencié. Pero ya, ya. Ahora sí se escucha, ¿no? ¿Cuándo abres las fotos no se escucha? ¿Cómo que no se escucha cuando abro las fotos? Ah. Ahora sí. Ahora sí se escucha cuando abro las fotos. Sí, gente. ¿Cómo se me fue a pasar, hombre? ¿Cómo se me fue a pasar? Ahora sí. Regresamos. Regresamos, mi gente bonita. De esta bonita canción. Es tan difícil. Es tan difícil hacerlo en América. Es tan difícil por esos tiroteos que está viendo. Ahora sí se escucha. Me estaban diciendo en comentarios que no se escuchaba cuando abría las fotos en vivo. O sea, no el radio. En radio ustedes me están escuchando muy bien porque me están escuchando a través del radio. A través de la frecuencia de la primera 15-20 AM. O porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Desde su celular, tableta, desde su computadora, desde cualquier aparato electrónico. Descargaron la aplicación MyTuner Radio y localizaron a la primera 15-20. Por eso ustedes me escucharon todo el tiempo. Pero para los que me están escuchando en vivo. Pues hubo unos pedacitos que no me escucharon porque puse las imágenes. Pero ahora sí, ahora sí me escuchan. Miren, regresamos con esta noticia que en Estados Unidos. Pues es muy común, es muy común esos tiroteos. Cada vez hay más y más y más tiroteos. Y las personas están consiguiendo las armas muy fácil. Y a pesar de que están habiendo todos estos tiroteos en las escuelas. Resulta que se acaba de aplicar una ley en Texas, aquí en Texas. En donde incluso las personas, para empezar. Las personas de 18 años pueden comprar un arma antes de comprar una cerveza. Para empezar. Y ahora se aplicó una ley para que Texas sea la más libre del mundo. Dicen sus propios gobernantes. En donde se firmaron 7 leyes estatales. Y prometieron mantener a Texas como el bastión de la libertad. Dentro de estas leyes, se asegura que las personas, todos tengan derecho a portar armas. Se asegura también que las personas puedan portar un arma en público. En público. Sin necesidad de contar con un permiso. Siempre y cuando sean mayores de 21 años. Es decir, que puedes ir a la tienda. Y te vas a encontrar con alguien paseándose con un rifle en el parque. Mientras pasea su perro. También autorizan a los ciudadanos que cumplan con la ley. Llevar legalmente un arma en la mano. Sin licencia para portarla. Es decir, pueden ir por allá. Como en el viejo oeste. Pueden ir. O como aquí en los tiempos de la revolución. Puedes ir al bar. Puedes ir a donde quieras. Con un arma aquí portada. El celular en una bolsa. Y el arma en la otra. Y no habrá problemas en Texas. Otra de las normas texanas. Permite a los huéspedes de hoteles. Guardar armamento en las habitaciones del alojamiento. Mientras que otra. Lo impide a las instituciones gubernamentales. Es contratar empresas. Que discriminen. A negocios o organizaciones de armas y municiones. Es decir, el gobierno de Texas. Ya no va a contratar proveedores. Que estén en contra de esas leyes. A favor de que la gente pueda pasearse con armas. Sin importarles nada más. Asimismo hay una regulación. Que elimina los requisitos. Sobre las fundas o cartucheras. Y deja que los dueños de las armas. Elijan las que prefieran. Es decir. Ni siquiera contempla que tengan que guardar el arma. Ok, la tienes en público. Pero la tienes dentro de un estuche. Con las balas aparte. O en el carro. No, no, no. No, no. La gente puede portar el arma como quiera. Se la puede poner de collar si ellos quieren. Pero esto. En vista de todos los tiroteos que han habido en Texas. En las escuelas. De lo fácil que es conseguir un arma. Aún hay personas que se oponen a regularizar las armas en Estados Unidos. A ser más estricto en cuestión a quién se las dan. Porque aquí en México los tiroteos se dan por el crimen. Obviamente se dan por el crimen organizado. Pero en Estados Unidos. ¿Qué excusa tiene? Se estudian estos casos. Y siempre se queda la misma conclusión. De que hubo gente que accedió a armas. Que no estaba bien de sus facultades mentales. Que le pasaba algo. Estaba deprimido. Tenía ansiedad. Tenía algún trastorno. Que le hizo entrar a una escuela y dispararle a la gente. Por lo mismo la vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris pidió que se eliminara. Estos. Este. Bueno. Que se tuviera más cuidado en el derecho a portar armas en Estados Unidos. Y respecto a los debates entre los derechos individuales. Establecidos por la siguiente enmienda. Se suma que la mayor parte de los asesinatos masivos en Estados Unidos. Existen problemas de salud mental. De parte de los jóvenes que cometen los asesinatos. ¿Qué argumento tienen para no prohibir estas armas? Están dejando que tiroteen a los chavos. A los chavitos. Y en Texas se están volviendo locos. Volvemos mi gente. Volvemos. Volvemos. Con noticias estatales y locales. Que hay de nuevo aquí en la casa. Que hay de nuevo con el chismecito local. Pero antes. Antes. Vamos a un breve corte comercial. Y regresamos a la primera 15-20. Radioactivos con Guasapraca. Radioactivos con Guasapraca. Muy bien gente. Muy bien. Ahorita regresando. Vamos a hacer una entrevista. No se escuchaba. Fíjense que lástima. Es que estoy aplicando estas cosas. Ven. Que ya se ven las imágenes. Así. Y dicen que no se escuchaba. Les voy a dar un rapidísimo recorrido por todo. Para que se pongan al corriente. Porque al principio dicen que no se escuchaba. La primera noticia fue que querían correr a esta maestra. Que porque estaba muy sexy. Tal cual. Las madres de familia se quejaron. La querían correr porque es muy sexy. Y distraer a los alumnos. Y platicamos el tema de cuando estaban prohibiendo que las mujeres fueran a recoger a sus hijos a las escuelas. Que porque estaban muy bonitas se ponían chaucito. Hubo un avión que se extrayó en Nepal. Ya encontraron a 23 de 24 cuerpos. Al parecer no se incendió. Simplemente cayó de una altura de más de 4 mil metros. A la montaña del Himalaya. Hubo un caso de juicio para los cubanos. En donde les llaman traidores a la patria. Como están llamando ahora el gobierno mexicano o cualquiera que no piense igual que él. Los llaman traidores a la patria. Pero en Cuba pues si se van más al extremo. Y arrestaron a dos cantantes que prácticamente hicieron una canción como la de Gimme the Power de Molotov. Que se volvió un himno en todas las protestas. Que en todas las protestas las tocaban en Cuba. La canción de estos dos raperos. Por lo que los metieron a la cárcel. Acusándolos de desacato y desorden público. Están en juicio. En Cuba son muy represores. Y en Estados Unidos pues hay más de... Hubo más... Hubo 213 tiroteos. 213 tiroteos en lo que va del año. Dentro de escuelas también. En Tennessee, en Michigan. Ahí están las estadísticas de cuántos tiroteos hubieron. 213 en Estados Unidos. Y estamos platicando que en Estados Unidos... Digo que aquí en México pues los tiroteos se dan... Pues por el crimen. Por el crimen organizado. Se dan porque... Por pandillas. Pero en Estados Unidos ¿qué excusa tienen? O sea allá no tienen un crimen organizado como el que tenemos aquí en Latinoamérica. Y aún así hay muchos tiroteos en escuelas. En las escuelas. Estamos diciendo que es más fácil en Estados Unidos conseguir un arma que conseguir cerveza. Los jóvenes de 18 años no pueden comprar un arma pero sí pueden comprar una cerveza. ¿Cómo ven? Y ese es el resumen. Ese es el resumen de los temas que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Los pongo en resumen? Ahorita vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver con el chismecito local. Déjame lo saludo primero. Déjame lo saludo tantito. Ya se escucha. Dice Frank Wolfman. Gracias. Volvemos. Regresamos. Regresamos. Regresamos mi gente bonita. Regresamos aquí a Radioactivos con Guazapraja en la primera 1520 AM. Regresamos con el chismecito. El chismecito local. ¿Qué está pasando aquí en la ciudad? Pero hoy... ¿Qué es eso mi gente? ¿Qué es eso? Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Nos están llamando. Vamos a recibirlo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? De la Universidad Estatal de Sonora. Arturo Buendaño Barbuzón. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de su llamada? Sí, ¿verdad? De la Universidad. ¿Sí, la Universidad? la segunda etapa de ejercicio para las carreras que tenemos en oferta. Qué bueno que para que todos los jóvenes que quieran realizar su proyecto, jóvenes que demostrarte a los hijos que sí se puede, que no se queden a ir a la universidad, pues viendo esa demanda, abre nuevos grupos, abre facilidades de pago, ofrece becas con la intención de que toda nuestra juventud, pues inicie una carrera para que logre un futuro mejor, ¿no? Ok, entonces están en inscripciones en estos momentos en la UES. Sí, el estudio es la primera etapa y desde el éxito y la cantidad de alumnos se abrió a otros nuevos espacios. En las carreras, ¿qué podemos decir en la lista de carreras, verdad? No las ha mencionado, ¿qué carreras tienen para inscribirse? Mira, aquí tenemos las carreras de ingeniería, científica, cultura, institucional, manufactura, microtónica, software. En la licenciatura tenemos la administración de empresas, empresas turísticas, comercio internacional, criminología, entrenamiento deportivo, enseñanza en inglés, y en la institución humana. Todas ellas, pues carreras que están basadas en los estudios de que son las que más se están necesitando para la nueva generación. Bueno, o sea, no son al azar, son carreras que están teniendo empleo, o sea, que sí se están buscando profesionistas en esas áreas. Exactamente, la universidad tiene un precio, vínculo con las diferentes áreas empresariales, y pues son las que más es que se requiere para llenar los espacios que las empresas solicitan, ¿no? Entonces, pues, un mensaje a los alumnos, un mensaje a los papás, para que animen a, si por algún momento han pensado, no, detenerse ahí, para que de ninguna manera, que se puede, se puede, que no se queden fuera, que se animen y vengan a estudiarse a su universidad, aquí en el Estado de Sonora. Así es, así es, todos los que tienen la oportunidad y el privilegio, porque realmente es un privilegio poder tener la oportunidad de estudiar, es un privilegio poder tener tantas universidades, poder tener a la UES aquí en San Luis, que podemos tener tantas carreras también para inscribirnos, no todos en México tienen esa oportunidad y hay que aprovecharla si la tenemos. ¿Hasta cuánto tenemos para, hasta cuánto tienen las personas para ir a inscribirse? Pues mira, se abrió desde el primero de junio hasta el 8, se habrá abierto, se pueden inscribir el mismo, pueden venir a la escuela, el pago de carmen también, es la misma fecha del primero a los del junio, y en la aplicación del examen presencial, que será el 13 y el 14 de junio. Así que, pues, queremos que todos los jóvenes aprovechen esta nueva oportunidad, que puedan, pues, acceder a todas las facilidades, porque tenemos el cometido, tenemos la invitación, de que no dejemos a ningún joven fuera, si hay algo que hacer por él, así estamos para servirlo, y darse, pues, algunas posibilidades para que se inscriban. Claro que sí, entonces, ya saben, gente, si están pensando, bueno, ni la piensen, inscríbanse a la universidad, bueno, pueden ir a la UES a preguntar por información, como escucharon, si tienen algún problema, si tienen alguna necesidad, acérquense a escuchar, acérquense a platicar, ahí los van a escuchar para resolver ese problema, y se pueden inscribir a la UES. Así es, claro que sí. Hay que hacer todo lo que podamos, que podamos por los cómics, que estén en el futuro y el presente, y también, si queremos ver, que es progresar. Así es. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias por su llamada, y por avisar, por avisar, porque hay muchos que se pierden la información, muchos que no están enterados, es muy importante estarles avisando. Supongo que también van a estar por redes sociales, avisando a la gente que se puede inscribir. Bueno, pues muchas gracias por la llamada, ¿algún mensaje que quieras dar antes de despedirnos? Que diga, yo quiero ver el joven, yo quisiera que ningún joven se quedara afuera, yo quisiera que todos los jóvenes tuvieran ese carácter de petróleo, y que pueden hacerlo, que no deshacaten pensamientos de inconsistencia, pensamientos de que no podrían, claro que acepten los retos, y que no se detengan, que no se queden fuera, y que la universidad los esté esperando. Muchas gracias por llamada, ahí lo tienen gente, ahí lo tienen, por los que están, que van a entrar a la universidad, pueden acercarse a las oficinas del UES, pueden ir a preguntar, cualquier necesidad que tenga va a ser atendida. Muchas gracias por la llamada, fue Arturo Avedaño, Arturo, muchísimas gracias y un placer. Mi gente, mi gente, ese fue Arturo Avedaño, Arturo Avedaño Barbuzón, es el jefe del departamento de control escolar, de la universidad estatal, de aquí en San Luis Río, Colorado. Es el tema de las inscripciones, ya saben que si tienen el gran privilegio, de poder acceder a una educación como esta, porque es un gran privilegio, pese a lo que digamos, lo que podemos decir, que la educación es esto, que lo otro, que hay que trabajar desde joven, es verdad, pero también es verdad, que si tienes la oportunidad de estudiar, lo hagas, inscríbanse a la universidad, ya ven que hay varias carreras, este fue Arturo, muchas gracias por la llamada, muchas gracias. Antes de ir con el chismecito, mi gente, antes de ir con el chismecito, de que el gobernador nos debe policías estatales, y guardia nacional aquí en San Luis, ¿qué les parece, si vamos a relajarnos con una breve canción, de Aloe Black, necesito un dólar, y volvemos, Radioactivos, como hasta para acá. Ok, ahora le bajo aquí tantito la ganancia, listo gente, esa fue la primera llamada, que tuvimos aquí en la estación, ustedes también pueden comunicarse, ustedes también pueden llamar, comunicándose al C5353-46070, recuerden que estamos regalando boletos, estamos regalando boletos, para entrar al béisbol, a la temporada de béisbol, aquí con los algodoneros, lo único que tienen que hacer, es comunicarse, 653-534-6070, o venir aquí, a la zarabosa 16 y 17, a pedir su boleto, son gratis, tal cual. Y ahora, vamos a ver, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué están viendo? Oh, me están viendo a mí, muy bien, suelta el mitote pues, vamos a hacer esos comentarios, ahí está, ahora saludos, saludos, ahí están ustedes, miren, ¿se ven? ¿se ven? ¿sí se ven? Ahí están ustedes. Dice, ¿qué dirección es para ir por los boletos hoy? Zaragoza 16 y 17, ahora sí se escucha, ya se escucha, no se escucha, no se escucha, cuando abro la foto no se escucha, ya lo arreglé, ahora sí se escucha cuando abro las fotos, las fotos, ¿o por racismo? Ya se escucha ahora, ¿sí? Ya estaban a dar multas y no te paseas con alguna, dice Fernando Rodríguez, estábamos tocando el tema, estábamos tocando el tema de las armas en Estados Unidos, ¿no? De cómo en Texas incluso hay leyes, donde la gente ya se puede pasear con un arma en público, y no hay problema, puedes ir, como si fueras un samurái, que los samuráis van con su espada, van con su espada en la espalda, ¿no? Ahí por el pueblo, pues lo mismo en Estados Unidos, pero van con un rifle de asalto acá, con una pistola, con la funda que quieran, se la pueden poner hasta de collar, porque la misma ley en Estados Unidos, en Texas, contempla que la gente puede usar el arma como ellos quieran, si tú quieres la puedes traer en el bolsillo, la puedes traer aquí, la puedes traer en la mano, no pasa nada, la ley te lo permite, hasta te permite entrar a hoteles con armas, o sea, como si fuera el viejo este, dicen que Texas va a ser el bastión de la libertad, pues es el bastión de las armas, no de la libertad, pero están defendiendo ese derecho que tienen de portar armas, ¿pero ustedes qué opinan? ¿Deberíamos tener el derecho también en México de portar armas? Ya tenemos muchas armas ilegales, y con las armas ilegales se está haciendo mucho daño, ahora si todos tuviéramos un arma, pues la excusa es para poder defendernos de la gente mala con un arma, pero también estaríamos dando el derecho a la gente mala a tener un arma, entonces es como, deberíamos, no deberíamos, hay que tomar el ejemplo de Estados Unidos, yo digo que, si tengamos el derecho a portar un arma, pero que sean mucho más cuidadosos, en base a quién se lo dan, y dónde la portas, que la puedas portar en tu casa o en tu carro, me parece bien, igual es un tema bastante complejo, pero les aseguro que luego lo vamos a tocar en el país, luego lo vamos a tocar, vete, todavía me trago acá, y de repente los pongo a ver, todas, todas estas cosas, que ustedes pues ni les interesa, a ustedes les interesa, esta imagen, o esta, ¿verdad? nada más, esta, o esta, y ahí le ando moviendo a todo, y nada, nada más, bueno, vamos a regresar, un corto comercial, y luego con sus comentarios, el comentario de hoy gente, la pregunta de hoy, recuerden que la pregunta de hoy es, ¿qué no está preparado para escuchar la gente? ¿qué no está lista para escuchar, pero qué debería escuchar? pongan ahí en los comentarios, y los voy a leer, ya saben al final, al final voy a leer todos sus comentarios, todos sus saludos, para que poder pasarles el micrófono a ustedes, prácticamente, cuando los voy a estar leyendo, ya las siguientes semanas, espero ya tenerlos ustedes en audio, para poder, que salgan aquí, aquí en el en vivo, en el en vivo, bueno también en la radio, en la radio, cuando vaya a entrevistarlos, ajá, ajá, ahí está, no, tres, no, dos, dos, ahí está, está cañón, dice, Hilario, el de los picones, Hilario López Duarte, Hilario, saludos Hilario, ahora, sí, empezamos, regresamos, necesito un dólar, se llamaba la canción, como ven en inglés, regresamos aquí a Redactivos con Guasapra, en la primera 15-20, recuerden que estamos regalando boletos de béisbol, simplemente tienen que decir que los quieren, comuníquense, que quieren el boleto y se los regalamos, o venir aquí a la Zaragoza 16 y 17, y les damos el boleto, vamos con el chismecito local, vamos con lo que nos debe Alfonso Durazo, nos debe varias policías estatales y Guardia Nacional, pero antes, antes vamos a un breve corte comercial, y regresamos a Redactivos con Guasapra, en la primera 15-20. listo, aquí está el gobernador, nos debe policías estatales y Guardia Nacional, vamos a tocar el tema, y luego ya nos vamos a ir, nos vamos a ir a los otros temas, fíjense nada más, qué problema, tenía, tenía el de las imágenes y no se escuchaba, entonces la primera parte de este video va a estar, hagan de cuenta, en mudo, no la van a poder escuchar, está bien, la primera semana era de novato, esta es la segunda semana, todavía ocurren ciertas cositas, pero ya se van a ir arreglando, se van a ir arreglando con el tiempo, ya se van a ir arreglando con el tiempo, no queda de otra, pues ni modo, ya les di el resumen, ya les di el resumen de qué trataba, de qué trató, todos estos primeros temas, desde la maestra sexy que quieren correr, la maestra sexy que quieren correr, que porque es muy sexy, y que porque distrae a los alumnos, el avión que se estrelló en Nepal, además de 4 mil metros de altura, el juicio político a los cubanos, el juicio de los cubanos que hicieron una canción, una canción para, hicieron una canción que se volvió un himno en todas las protestas de Cuba, pero como les llaman traidores a la patria, pues les volvieron a encerrar, los encerraron, y aquí en México ya se está usando mucho esa palabra, traidores a la patria, populistas hijos de la chingada, aquí sí puedo decir porque no estoy en radio, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, porque cuando comienzan con esas palabritas, de traidor a la patria, traidor a la patria, son gobiernos que se están volviendo, bastante de izquierda, que podrían volverse como Cuba, que andan arrestando a gente, por hacer una canción en contra del gobierno, hay que tener cuidado de sus gobiernos autoritarios, luego el tema de las armas en Estados Unidos, que cualquiera puede portar un arma, hay más de 200, hay 213 tiroteos en lo que va del año en Estados Unidos, y aún así a los jóvenes es más fácil conseguir un arma, regresamos, regresamos mi gente bonita de ese breve corte comercial, y ahora sí, ¿qué está pasando? Pues que Alfonso Durazo, Alfonso Durazo nos debe a San Luis Río Colorado, nos debe a San Luis Río Colorado, más elementos, más elementos de la Guardia Nacional, y de policías estatales, él nos lo prometió, en esas rueditas de prensa, esas mesitas de seguridad, que vienen a hacer a San Luis, ya saben por el aumento de la violencia, nos prometió más elementos de la Guardia Nacional, y más elementos de la policía estatal, en un intento de poder frenar, la violencia que estamos viviendo, recordemos que hace poco el alcalde se quejó, que nos estaban dejando solos en materia de seguridad, así que de volar, nos mandaron a la Secretaría de Seguridad de Sonora, a repetirnos las promesas, que van a venir más gente, más personas de la Guardia Nacional, que van a traer más policías estatales, pero pues en eso se quedó, en promesas, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, y de policías estatales, se ha concentrado en nueve municipios del estado, quedando en espera, las promesas que nos hizo para esta ciudad, de hecho, la dispersión del estado de fuerza, se mantiene en Caborca, y en Puerto Peñasco, con 117 policías estatales, y 96 elementos de la Guardia Nacional, respectivamente, Caborca y Puerto Peñasco, a ellos sí les cumplieron, a ellos sí les llevaron a la Guardia Nacional, pero aquí a San Luis Río Colorado, pues mi gente, pónganse abajo de la mesa, cada quien se rasca con sus propias uñas, Alfonso Durazo anunció la llegada, de 150 elementos de la Guardia Nacional, a San Luis Río Colorado, como ven, para reforzar la seguridad, puso como fecha límite, el mes de febrero, que ya fue, y no hubo nada, y a casi el cierre del mes de mayo, la promesa, pues ya fue incumplida, ya fue incumplida, Sonora se encuentra, en el lugar séptimo del país, con mayor incidencia delictiva, en homicidios dolosos, con 4284, en lo que va de la administración federal, es decir, desde 2018, 4284 asesinatos confirmados, todavía hace falta, de los que, pues ahí quedaron, confirmados, 4284 asesinatos, en Sonora, aunque hubo una ligera baja, durante el mes de marzo, de este año, pero el crecimiento sostenido, en delitos de alto impacto, pues sigue, pero no chicos, ahora sí, de veritas, de veritas, va a llegar, todo el apoyo, toda la fuerza, de la ley de la Guardia Nacional, porque esa vez, no nos van a olvidar, como lo hizo Pavlovich, se acuerdan, la anterior gobernadora, que vino a visitarnos, como tres veces nada más, no, 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 ellos están viniendo, y se sienten en una mesita, toman el tecito, y dicen, a ver, ¿cómo está San Luis? No, pues está bien gacho, y el otro le responde, no, pues sí, entonces dicen, ¿y qué hay que hacer? Pues, pues policías, ¿no? Ah, sí, sí, policías, y luego, luego, luego vienen, y al final, pues no vinieron, así que nos deben, nos deben, Guardia Nacional, y nos deben, Policía Estatal, Durazo no está cumpliendo, no está cumpliendo con lo que prometió, se está portando muy mal, del responsable del culiacanazo, del responsable de los años más violentos que hemos vivido en el país, ¿quién diría? ¿Quién diría que tampoco le funcionaría la estrategia de seguridad en Sonora, no? ¿Quién diría? Ya saben que no vamos a hablar sobre el crimen, porque pues, punto y aparte, pero podemos hablar de nuestros gobernantes, de qué están haciendo, o qué no están haciendo, como Durazo que no está cumpliendo sus promesas, nuestro gobernador, y nos está dejando solitos en materia de seguridad. Mi gente, vamos, vamos, vamos a una breve canción, antes del tema que sigue, el tema siguiente, sobre la siembra de palmas latileras en el UES, como ven, fíjense, nos acaba de hablar, nos acaba de hablar el profesor Arturo del UES, promocionando, o sea, platicándonos, platicándonos sobre, sobre las inscripciones que tiene la universidad, también es noticia UES, porque están plantando palmas latileras, y no precisamente para el lonche, no precisamente para el lonche, sino también para poder generar economía para la universidad, imagínense que las universidades aprovecharon sus laboratorios, para poder hacer productos, y que al rato sean autosustentables, ¿se imaginan? ¿se imaginan que las universidades, por ejemplo, estas que tienen procesos alimentarios, diseñan, se quedan con la patente de algún diseño, de algún alimento, y al final puedan abastecerse a sí mismos con sus propios recursos, ya no tendrían tanta escasez, y podrían mejorar toda la educación, pues es algo más o menos lo que se está haciendo en UES, porque están sembrando 124 palmas, y todavía le faltan 36 más, para poder vender los dátiles, poder utilizarlos en sus laboratorios, y poder hacer productos a través del dátil, cuando alcancen su máximo potencial dentro de unos 15 años, cada palma puede producir hasta 100 kilos, por lo que el conjunto de palmas van a tener más de 12 toneladas de fruto, pero es una visión a futuro, gente, es hasta dentro de 15, ahí llegaron, ahí llegaron por un boletito ya, es para el, pásele, pásele, estás creyendo el radio, pásele, pásele, están llegando por sus boletitos del béisbol, recuerden que estamos regalando boletos de béisbol, lo único que tienen que hacer es venir aquí a la Zaragoza 16 y 17, aquí estamos en vivo, y aquí nada más pásele, y le van a regalar sus boletitos para el béisbol, pues bueno mi gente, bueno, dentro de unos 15 años van a estar estas palmas que están plantando en el UES, es una visión a futuro, y eso es lo que sucede muchas veces, que las personas no quieren sembrar árboles, porque no van a cosechar los frutos, pero hay que pensar que cuando siembras un árbol, es más para que tú tengas, los frutos, para que tú tengas los beneficios, es para que tus hijos, para que tus nietos, para que las siguientes generaciones lo tengan, hay que tener esa visión a futuro para poder apoyar a todos los jóvenes que hay, lo curioso del proyecto, es que a la universidad no les, a la universidad no les costó ni un centavo el hacerlo, todo lo hicieron por medio de donaciones de empresarios del ramo, principalmente las palmas, que es lo más caro, dicen ellos, solamente las palmas se llevaron casi 200 mil pesos, cada palma cuesta en promedio 70 dólares, recuerden que son palmas chiquitas, o sea no son palmas ya con dátil, son palmas chiquitas, que dentro de 15 años van a estar ya el 100% en su uso, y los empresarios también les facilitaron esas palmas, me pregunto yo, ¿piensa convertirse en productores de dátil, y utilizar todo el recurso para gastarlo en la escuela, o lo van a usar más como para un proyecto escolar? Yo creo que sí es buena idea que lo usen para convertirse en alguien autosustentable, que luego pueda financiar sus propios proyectos, obviamente va a seguir recibiendo financiamiento estatal, recuerden que las universidades, que la educación es estatal y federal, al municipio le puede poner una malla sombra y que te vaya bien, ponerte unos bebederos y que te vaya bien, donarte unos mesabancos y que te vaya bien, pero en sí los responsables es el Estado y la Federación, pero es muy bueno que la gente no espere nada más que le caiga el pececito en la mano, sino que también se pongan las pilas y hagan esta clase de proyectos, fíjense, diseñados para un futuro, para un futuro, para que la gente pueda, pueda, pues nuestros hijos y nuestros nietos puedan aprovechar lo que vaya a resultar de esto. Mi gente, ¿qué les parece si vamos ahora con una breve canción? Una breve canción de... ¡Ay, uy, uy! La breve canción de Grover Washington, Use the Two of Us. ¡Uy! Listo, estamos en una breve canción y de aquí regresamos ahora sí a sus opiniones, a leer sus comentarios aquí en vivo. Aquí vinieron ya por un boletito, vinieron por un boletito a la estación de radio, se llevaron... porque recuerden que estamos regalando boletos para el béisbol, solamente tienen que... tienen que venir a la estación de la primera 1520 AM o llamar al número 653-534-6070, ¿ok? 653-534-6070 y digan que quieren su boletito del béisbol y se lo vamos a regalar. ¿En dónde me quedé? Tengo que buscarles, tengo que buscarles... Las palmas datileras, fíjense, son las palmas datileras que están plantando aquí en la UES. Recuerda que al principio de este video en vivo, pues la gente no podía escuchar lo que estábamos diciendo porque me había olvidado ponerle aquí que es escuchar el micrófono, es el Blue Yeti, pero ya les dimos el resumen de todas las noticias que hemos tocado, ya, ya con eso, ya los siguientes días vamos a estar mejor preparados. Pero sí, en el UES están preparando... Uy, qué feo. Qué feo este señor. En el UES están preparando... ¿Cuántos son? Como 160 palmas datileras para que dentro de 15 años... O sea, ya van a dar... van a dar... van a dar dátiles... dátiles pronto, pero dentro de 15 años van a dar dátiles ya al 100%, como 15 toneladas. Regresando. Vamos a ver lo que opinó tantitas personas y luego ya nos vamos a ir porque nos queda poquito tiempo. Esto se acaba a las... en 5 minutitos. En 5 minutitos más. Yo creo que... Sí, va a estar bien nada más este y recordarles lo del... esto y lo otro y listo. Cómo no, cómo no, claro que sí. Claro que sí. Sí, vamos a ver... Aquí está. Aquí está. Bien. Ahora sí. Cuando ustedes me ven así concentrado aquí es porque estoy moviéndole aquí en mis apuntes para ver qué sigue, para ver el guión y estas cosas. Miren, se los enseño, se los enseño. Uy, se supone que no debería hacer esto. Ahí están, mira. Ahí están. Presentado por... Ah, porque aquí se podían estar anunciando, ¿eh? ¿Qué dicen? Ahora sí, ahora sí. Me espero a la foto, dice Juanito García. Ah, eres el que está afuera, Juanito García. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Ahorita ya acabo, de hecho, ahorita. En cinco minutitos, en cinco minutitos ya acabamos. Y nos tomamos la foto, si quieres, ahí con los, con los boletitos. Ah, porque recuerden, les repito, estamos regalando boletos, estamos regalando boletos del béisbol. Vengan a Zaragoza 16 y 17, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Nada más. Ya luego, pues no, va a estar cerrado. Muy bien. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con estas palmas latileras que están plantando? A mí sí me parece una buena idea esto, que estén plantando arbolitos. Ah, ok. Listo. Listo. Yo creo que vamos a llegar a casi casi despedirnos, casi casi gente, porque ya casi va a ser la hora. En tres minutitos, casi casi despedirnos. Y vamos a pasar la sección esta, al siguiente, para mañana, para el viernes. ¿De qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué? La gente que no está preparada para escuchar. Regresamos de esa bonita canción, regresamos de esa bonita canción. Ahora sí, para escucharlos a ustedes, fíjense qué rápido se nos fue la hora, qué rápido se nos fue la hora. Yo les pregunté, les pregunté, qué no está lista para escuchar la gente, pero que debería escuchar, pero que debería escuchar. Muchos de ustedes me comentaron cosas muy bonitas, por ejemplo, el Melchor dice que, tú eres un sistema nervioso que pilotea un mecanismo óseo con armadura de carne. Si se fijan, nosotros somos el cerebro y todas las terminaciones nerviosas, y lo demás es nuestra armadura biomecánica, y tiene toda la razón. Es que la gente mala no siempre obtiene lo que merece, dice Elisa Pavón, por ejemplo. Y es verdad, muchas veces los malos les pasan cosas buenas, a los buenos les pasan cosas malas. Mi gente, es cuestión de quién eres tú, no de qué vayas a recibir por lo que haces. Ustedes comentaron muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Lamentablemente, se nos fue la hora rapidísimo, rapidísimo. Así que vamos a pasar esa pregunta para el día de mañana. Pueden encontrar la pregunta en las redes sociales, si nos siguen en todos lados. Yo soy Guasapraca, pueden seguirme como Guasapraca en todos lados, o en la página local SoySanLuisRC, es donde hacemos la transmisión en vivo, en video, para que ustedes puedan ver, ustedes puedan ver, pues la transmisión de radio, y platicar en los comentarios en vivo, que estoy platicando con ustedes, y mandándoles saludos también. Recuerden, sintonizarnos en la 15-20, en la primera 15-20, a través del radio, o a través de la aplicación MyTuner Radio. Localiza en la primera 15-20, y ahí vamos a estar nosotros. Y recuerden que estamos regalando boletos. Ahí en redes sociales, les voy a poner la foto por si quieren pedir uno, o también pueden venir aquí a cabina, en la Zaragoza 16 y 17, ya están viniendo por sus boletos, córranle que se les acaban, son boletos totalmente gratis. O comuníquense al 653-534-6070, 653-534-6070, y ahí pídenles su boletito, y vengan por él. Totalmente gratis. Mi gente, muchísimas gracias mis radiactivos, por haberme escuchado, el locutor radiactivo que me mordió, pues ya estoy perdiendo los poderes, y nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana con más secciones, aquí en el Chismecito Local, estatal, local, universal, e intraniversal, interdimensional. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares, muchas veces por habernos acompañado, muchas gracias por sus comentarios, y por sus buenas vibras. Nos vemos mañana, diviértanse. Así es, el locutor radiactivo que te mordió, solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras duró. Descuiden, volverá a morderlo entre semanas, siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos, gracias por escucharnos. Se acabó, mi gente, se acabó. Ahora sí, termiéndole en vivo, muchas gracias por escucharnos, mañana voy a leer todos sus comentarios, ahorita se nos fue muy rápido el día, porque tuvimos esta entrevista improvisada, con el señor Artur, ahí del UES, para las inscripciones, inscríbanse. Nos vemos, nos vemos mañana con un video nuevo, nos vemos, sigan en las redes sociales, soy Salvis, sigan a la primera 1520 AM, vamos a estar haciendo muchos proyectos chilos, gracias por sus comentarios, y me voy porque me voy a tomar la foto con alguien que viene, por sus boletas. Nos vemos, ahora sí.